Saludos y bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo desinflamar la próstata naturalmente con simples pero muy efectivos remedios caseros. La próstata inflamada es un trastorno muy común en los hombres y dentro de los principales síntomas que la misma puede causar se incluyen aumento de la frecuencia y urgencia de orinar, dificultad para comenzar a orinar, flujo débil de orina, goteo al final de la misión, misión interrumpida, misión frecuente en la noche, incontinencia, misión dolorosa y retención urinaria o incapacidad para orinar, entre otros. Veamos a continuación tres remedios caseros que han demostrado ser efectivos para tratar la mencionada condición y sus síntomas de forma completamente natural. Número uno, té de hojas de ortiga. Según WebMD, Noticias Médicas Hoy y otras fuentes confiables, la capacidad de este té para tratar la próstata inflamada y sus síntomas se atribuye a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de uno de los compuestos encontrados en la ortiga llamado betacitosterol, una sustancia que según expertos puede unirse a la próstata y ayudar a reducir la inflamación o hinchazón. Para preparar el té, solo tienes que poner a hervir una cucharada de hojas de ortiga trituradas en taza y media de agua, dejar hervir a fuego medio durante más o menos cinco minutos y a continuación dejar enfriar un poco antes de colar y tomar. Se sugiere beber este remedio dos o tres veces al día hasta obtener el resultado deseado. Número dos, vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar. Los beneficios que el vinagre de sidra de manzana nos ofrece son verdaderamente impresionantes y uno muy apreciado por los hombres es su capacidad para tratar el problema de próstata inflamada. Este beneficio se atribuye a que dicho vinagre tiene fuertes propiedades astringentes y antiinflamatorias que según diferentes fuentes ayudan a desinflamar las glándulas prostáticas inflamadas. El vinagre de sidra de manzana orgánico y sin filtrar se puede encontrar en algunos supermercados, tiendas naturistas y tiendas en línea. Para preparar el remedio, lo único que hay que hacer es agregar una o dos cucharadas de dicho vinagre a un vaso de agua, mezclar bien y beber de inmediato. Para resultados más notables, se sugiere beberlo dos o tres veces al día durante al menos tres o cuatro semanas, más preferiblemente unos cuantos minutos antes de las comidas y de ahí en adelante continuar tomándolo durante el tiempo que quieras o hasta obtener el resultado deseado. Muchas personas encuentran el sabor de esta bebida un tanto desagradable y si ese fuese tu caso, algo que en lo personal encuentro que le quita el mal sabor es agregando a la preparación de un cuarto a media cucharadita de bicarbonato de sodio. Vale mencionar que este remedio también ha demostrado ser muy eficaz para bajar el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol, ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones por lo que es de gran utilidad para las personas que padecen de artritis, ha demostrado ser muy bueno como un remedio para la gota, ayuda a bajar de peso, se usa para infecciones urinarias y ayuda a quitar el reflujo ácido entre muchos otros beneficios. Y número tres, licuado de piña, papaya y uvas negras. La efectividad de este licuado para tratar la próstata inflamada y los síntomas que dicha condición puede causar se atribuye a las potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de sus ingredientes tales como la quercetina encontrada en las uvas y la papaina y bromelina encontradas en la papaya y la piña. Diferentes fuentes indican que el consumo regular de cualquiera de estas frutas por separado es de gran ayuda, pero cuando se combinan las tres se convierten en un remedio mucho más efectivo. Para preparar el licuado solo tienes que echar en una licuadora media taza de uvas negras, media taza de trocitos de piña y media taza de trocitos de papaya. Le agregas agua al gusto, licuas hasta obtener una consistencia suave y bebes de inmediato. Si así lo deseas, puedes sustituir las uvas por frambuesas rojas que también tienen un alto contenido de quercetina. Bebe este licuado una o dos veces al día, a las horas que prefieras, durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.